12 Hola, hoy voy a hacer Voy a probar el chocolate de Mr. Beast Mr. Mr. Beast, Mr. Mr. Beast Año 2022, 2023 Bueno, voy a empezar con el normal Según no tienes que abrucho algo Sí No se puede Ah, por fin Voy a probar esta partecita ¿Cómo lo es? Está un poco oscuro Ah Pero sabe bien Y es que es Y es que es Y es que es